¿Alguna vez te has preguntado cómo y dónde pasan la noche los soldados cuando se encuentran en operaciones lejos del cuartel? Acompáñanos hasta el final de este video para que conozcas cómo se prepara un bivac con parte del equipo y elementos que haya sobre el terreno. Luego de avanzar varios kilómetros a pie y antes de que caiga el sol y con él la luz del día, el comandante debe ordenar establecerse en un lugar seguro, en este caso cerca de una fuente de agua para aprovisionamiento. Una vez en el lugar, además de establecerse un perímetro de seguridad, se organizan dos equipos que se encargarán de armado de bivac y de preparar la cena, antes de proceder a descansar después de un abduo día de caminar sobre veredas y entre la maleza. Mientras unos se dedican a levantar el campamento, otra parte del personal se ha encargado de organizar las provisiones y encender el fuego con leña para preparar la cena o el bofe, como le llaman ellos, que disfrutarán esta noche antes del torneo. Parte del equipo que les proporciona la serena son las llamadas mangas, unas donas impermeables que además de servir para protegerse de la lluvia, al ser unidas entre sí, permite construir refugios temporales, empleando además algunos elementos que se encontrarán en el terreno, como troncos y varas que cortarán con ayuda de machitos. Empleando lazos que no faltan en la mochila de los soldados, son sujetadas a tierra, atención, para evitar que sean derribadas por el bien. En verdad que después de tanto caminar, unos huevos a la mexicana cocinados con leña sabrán a gloria, mucho mejor que en cualquier bifo. Ya está casi lista la botana, el olor en verdad que despierta aún más el apetito. Al otro extremo del campamento, vemos que los soldados ya han anclado las tiendas al suelo, verificando que los lazos queden bien sujetos. De eso dependerá que no sean desprendidas por el aire o que en caso de lluvia permanezcan secos. El protocolo marca que deben estar en contacto permanente con su unidad, para lo cual a través del servicio de transmisiones, conocido también como el arma del mando, se establece un canal de comunicación por medio de un radio portado, el cual se encuentra bajo la responsabilidad del TRACA, quien deberá comunicar las novedades de ese día. Cobre, 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 cobre de Bravo, Oscar de Cruz, Bravo, Oscar de Cruz, cambio. ¿Qué hay para Bravo, Oscar de Cruz, Correú, Correú, cambio, Correú? Enterado, 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 enterado. ¿Vamos por locura? Hemos pasado la lista sin novedad. Ahora la reportará el comandante de la patrulla. Bueno, a veces se pasó la conferencia sin novedad. Ok, ya dijiste, hay que dar el área de pernocte, hay que dar la coordenada, para que tengan conocimiento del puesto de mando, vamos a encontrarlo, van a entrar bien en la parte de abajo ya, ya para que pasen a descansar. Después de cenar, es momento de ir a descansar, en espera de ser llamados para montarlo. Ok, ya de ahí, haga tu manga y te mando, lo que tienes ya de aquí, no, 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 Antes de que salga el sol, es momento de levantar, hay que alistarse, desmontar las tiendas, preparar el equipo y comer el primer rancho para estar listos a la ejecutiva del comandante y continuar con las operaciones de reconocimiento. Mientras un par de soldados comienzan la elaboración del desayuno, el vigilante se encargará de despertar al resto de los compañeros para que comiencen a alistarse. Recuerden que la higiene personal es parte primordial de la disciplina del soldado. Antes de continuar, te invito a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal, reacciones a este video y nos dejes tu comentario. Eso nos motiva a seguir generando contenido para todos ustedes. Gracias por ver el video. Cubiertos, vamos a proceder a tomar el primer cercio, por favor. Platozones, pásenme la revista de que vengan limpios. ¿Listo? Ponte de este lado para que vayas sirviendo. ¿Cuáles van las tortillas? Mira. Antes de despedirnos, recuerda dejarnos tu comentario acerca de este vídeo. ¿Alguna duda? ¡No! ¡No! Procedemos, salimos a 42 grados, dirección este, aproximadamente 7 kilómetros. Procede así, conforme al dispositivo jóvenes. ¡Vamos! Primera escuadra, la vanguardia. Y así es como se comienza un nuevo día. Hay que salir a caminar en reconocimiento del terreno, de acuerdo a las indicaciones recibidas por la comandancia de la unidad. Nos vemos en la siguiente entrega.